Bueno, la verdad, muy satisfechos, contentos porque los objetivos que nos propusimos fueron más que superados, digamos. Un grupo que su primer año de competencia, todo nuevo, toda una novedad. Y de dos equipos, el tercer puesto, con muy buen puntaje y un buen desarrollo de la coreografía. Un poco peleado también con los jueces porque no fue unánime, digamos, el puesto, sino que hubo jueces que nos pusieron más arriba también. Así que, bueno, muy contentos. Fue un viaje largo, una jornada muy extensa. Sabemos que los acompañó mucha gente. Bueno, ¿cómo se ha vivido todo ese sábado? Con mucha emoción, mucha alegría, buena onda desde que nos subimos acá al colectivo. Bueno, ya la previa, la semana, con los grupos de WhatsApp, ahí uno se iba manteniendo unido, digamos. Y sí, fue un día que dormimos arriba del colectivo, salimos a las 11 de la noche, dormimos arriba del colectivo, llegamos bien temprano, desayunamos ahí en el camino, en un parador. Algunos se habían llevado también cosas. Bueno, eso nos falta. Las tortas, las cosas que preparan las mamás. Bueno, también muy bien acompañados. Todos tuvieron sus familiares que los acompañaron. Hinchada, algunas de las mamis patinadoras también junto. Así que, bueno, la verdad, muy agradecidos por todo el apoyo siempre del club, de la gente que viene. Se armó un grupo muy lindo. Y más allá de lo que es en la pista, también se vivieron cosas hermosas. ¿Cómo ha sido todo este proceso de aquel zonal en Humboldt hasta este campeonato en Buenos Aires? Todo lo que han vivido, me imagino, las chicas superando instancias, progresando en la corio y demás. Sí, así es. Bueno, en Humboldt la pista era más pequeña. Entonces, luego de ese torneo, del torneo zonal, tuvimos la posibilidad de conseguir una pista en Santa Fe. Y las chicas se levantaban bien temprano, terminaban el viernes de entrenar acá, tarde, y se levantaban súper temprano, eso de las 5 de la mañana. Y viajaban hasta Santa Fe para tomar 4 horas de clase en una pista grande. Porque había que adaptar la coreografía a pistas grandes, justamente como son los torneos nacionales, que son estadios enormes. Exacto. Bueno, hubo, no faltó obviamente el sacrificio y el esfuerzo de todas ellas. Sí, así es. De todas las chicas, la predisposición, nunca faltaba nadie. Si estaban enfermas, venían igual a observar la clase. Bueno, como debe ser, la verdad que respondieron súper bien, con mucho compromiso. Las madres, los padres también acompañando, llevándolas si había que ir hasta alguna parada de colectivo, esperándolas, pendientes también de ellas. Todo nuevo, porque muchas de ellas la primera vez que viajaban en colectivo solas. Así que, bueno, se aprendió muchísimo, más allá del patín. Y, bueno, yo feliz de acompañarlas y de crecer junto con ellas. Seguramente muy motivadas, porque, bueno, ahora queda una última instancia, que, bueno, va a ser un poquito más cerca, va a ser un poquito más tranquilas. Pero, ¿hay expectativas de una continuidad o es muy pronto para hablar? Por ahora, estamos enfocados en el último torneo zonal, que es el 2 de septiembre, en Esperanza, en el Zoom de Esperanza. Y, de paso, aprovechamos esta posibilidad que nos vendás de estar en este medio, para invitar a todos los que quieran ver la coreografía. Que, bueno, yo subí un video al Facebook, a mi Facebook, Corina Vivas, si lo quieren ver. También las chicas, las mamás lo fueron compartiendo, pero no es lo mismo que verlo en vivo. Así que todos los que quieran ir hinchando al Depor, son bienvenidos. Por ahora enfocados en eso, y sí, seguramente las ganas están de continuar. A veces no es fácil esto, no es fácil en cuanto a lo económico, en cuanto a lo que es esfuerzo. Las chicas también tienen sus cosas, tienen sus estudios, sus carreras. Y, bueno, vamos a tratar de continuar, porque se lo merecen, el club se lo merece. Invitamos a todas las chicas, o patinadores, o patinadoras, que estén interesados también. Que se vayan acercando a hablar, que nos comenten si les gustaría formar parte de un equipo de competición. Pero seguramente se va a hablar una convocatoria y va a ser algo más formal para invitar a todos. Claro, porque ahora en septiembre culminaría esta etapa de competencia. Pero hace de el año pasado que vienen trabajando. Sí, justamente desde septiembre del año pasado se empezó, se hizo dos meses a prueba piloto. Y luego de esos dos meses se encaró el equipo definitivo. Donde han venido otras chicas que, bueno, por diferentes razones no pudieron estar en el equipo titular. Y quedaron con las ganas por ahí de poder hacerlo en otro momento. Así que vayan teniéndolo en cuenta. Hay muchas chicas también que no pueden competir y que están en la parte de artístico. Y que tienen las posibilidades quizás de hacerlo. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Exacto, fue una hermosa experiencia. ¿Para ellas qué manifestaban allí el sábado previo a entrar o mientras observaban otros clubes y demás? Estaban muy tranquilas porque se entrenó mucho. Estaban enfocadas en nuestros objetivos, en lo que queríamos que se vea en pista. En las cosas que queríamos mejorar del nacional anterior. Que habíamos tenido el mismo puesto, digamos. Pero con una performance un poco fallida por momentos. Y estamos muy felices porque eso se pudo revertir. Y muy enfocadas en nosotros, compartiendo y obviamente mirando los grupos rivales. Pero también mirando un poco los... Nosotros estamos en categoría inicial. Y aprendiendo un poco de los otros que ya hace muchos años que están. En categoría avanzada, en categoría internacional. Muy buen nivel. Lindo para ver y para aprender también. Muchísimas gracias Cori. Felicitaciones. Lo transmitimos también a las chicas. Y bueno, progresista muy bien representado en Patín. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, agradecer a todos. A todos los que hacen posible. La gente que auspició. La gente que estuvo apoyando cuando se hicieron beneficios. Al club, a la comuna, a los padres. Y si me olvida alguien, perdón. Pero bueno, ya saben. Todos los que estuvieron ayudando. Las mamis Patín. Que siempre también colaboraron de alguna u otra manera. Muchísimas gracias. 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 Gracias.